¡Suscríbete! Un montón de muñequitos Estos todos los voy a estar poniendo en mi tienda en línea Con excepción a un par que me voy a quedar Pero sí, por la mayoría los voy a poner en mi tienda Porque ya saben que yo tengo una tienda en línea Tengo en Etsy, tengo en eBay, en la cajita de información está la información Entonces, pues cuando encuentro así figuras o juguetes Casi la mayoría de los juguetes No me quedo con todos, algunos los vendo Algunos sí me quedo porque soy una adulta, soy coleccionista Y algunos sí son para mí Pero en esta ocasión encontré un montón para poner en mi tienda Porque por la mayoría casi todos eran nuevos con etiqueta Así que, y son vintage y están padres Así que, pues, me los traje Pero bueno, sin más y más, ¡empecemos! Y vean, el primero es este Y este es de Magical Mystery Tour Y viene siendo de los Beatles So vean, este es de los Beatles Este es de los noventas Y, pues, lo vi inmediatamente Me lo traje, vean eso Este me parece que es como del noventa y... no sé Noventa y tantos Algo así vi que me decía Noventa y nueve, sí, noventa y nueve Pero si dice Magical Mystery Es un osito Y acá también dice The Beatles Entonces está muy bonito, está padrísimo Y bueno, pues, ese es Y todos por la mayoría son Beanie Babies Unos de las tiendas de Disney Y otros un par de T-Y's Pero casi por la mayoría son todos de Disney Y bueno, también encontré este Que este lo quiero para mí Este me encanta Está precioso, vean Este viene siendo el de Estados Unidos De los T-Y's Beanie Babies Este sí tengo que limpiarlo De hecho, este yo creo que es el que venía más sucio De todos los que compré O el único que venía sucio Porque todos los demás son nuevos Este era el único que no era nuevo Pero bueno, aún no se me lo traje Porque este, pues, les digo Lo quiero para mí y me gustó Y este es Glory Y vean Es así de Estados Unidos Está bien bonito Entonces este Y este es un T-Y's Beanie Baby Me encanta porque trae las estrellas Y luego trae aquí La bandera de Estados Unidos Está muy padre Y encontré este Vean Y este sí trae esta etiqueta De Disney Store Estos son antiguos Estos son de los Inicios de los 2000 Finales de los 90 Inicios de los 2000 Entonces algunos No voy a estar diciendo el año de cada uno Porque sería demasiado largo esto Pero Sí Es este Y este viene siendo Timothy Que es un mini beanbag Timothy Y viene siendo el ratón Que sale en la película De Dumbo Entonces este es bien bonito Vean Es el Timothy Encontré a Timothy Y me lo traje Y también encontré A Tuck Que es este Y este es de la película De Bugs Life Vean Que bonito Y todavía trae sus etiquetas Y todo Vean Sus antenas Estas Sí es este Y este lo padre Es que se puede cerrar Puedes hacer eso Vean Te puedes cerrar Así como que Hacer caracol De la manera que Él se hace en la película Y está súper padre Entonces bueno Pues es este Se me hizo padrísimo El Tuck Y este es de la película De Bichos De Bugs Life Y encontré Este también Este de hecho Es uno de mis favoritos De los que encontré Y este viene siendo Brain De lo que es Inspector Gadget El Inspector Gadget Y bueno aquí dice Brain Y es de Walt Disney Y está bien bonito Este Está padrísimo Es el perrito Brain Que es la mascota De Penny Y el siguiente Es este Y este no me acuerdo Su nombre Si saben su nombre Déjenoslo en los comentarios No recuerdo el nombre De él Este viene siendo Uno de los personajes De Star Wars Y este Aquí dice Star Wars Buddies De 1997 Y este es de Kenner Y está padre Este me gustó muchísimo Pero les digo No recuerdo el nombre de él Pero sí Todavía su etiquetita Esta O sea para colgarle así Pero sí Este está muy muy padre Y pues es de Star Wars Y muchísima gente Ya saben que le gusta Star Wars Entonces pues lo vi Y me pareció padrísimo Para traérmelo Y también encontré A R2D2 Que viene siendo este Vean este Y también trae La etiquetita esta Y este sí traía esta El otro se le arrancó Ya no la trae Pero este sí E igual Este es del 97 Eso está muy padre Y estos son todos Así Binibabies Very cute Y estos Que encontré Este viene siendo Del 99 1999 Y este es de Monsters De Universal Studios Monsters Y este es del Frankenstein Como verán ahí Y vean Este es del Frankie Está muy padre Entonces sí Este es de cuando salió La película de Monsters Y me encantó Que aún trae Su etiqueta original Que no se lo quiero roncar Pero sí Este está padrísimo Vean eso Este me gustó Este me gustó muchísimo Y vamos a ponerlo Ahí Y encontré Otro más de Monsters Que viene siendo este Y este es Este es el lobo Y bueno aquí dice The Wolfman Este es The Wolfman Y vean Vean sus dientes Vean sus ojos Está perfecto Está padrísimo Este también Y bueno Este pues es de la serie De Monsters Que esta película Este programa Fue súper súper popular En alguna época Y sigue siendo Es como que un clásico Para las personas Que les gusta Las películas así de terror O los programas de terror Entonces pues lo vi Y dije no Esos definitivamente Me los tengo que llevar Pues están padrísimos Y pues obviamente Que los de Star Wars también Porque a pesar de que Yo no soy fanática De Star Wars en absoluto Pues yo sé que Esos este Habrá quienes Si los quieran Porque pues Star Wars Es súper popular Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito De todos Yo en esta ocasión Mi favorito Creo que fue Tantantantan Brain Claro que Brain Me encanta Brain Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos